¡Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage! Amigos, hoy antes de empezar tengo que deciros varias cositas Para empezar, tenéis en la descripción 3 enlaces, bueno 3 enlaces no, 3 códigos Que cada uno son 100 códigos, por así decirlo, ¿vale? Para que podáis obtener la beta de X-Define, la beta cerrada que acabará en un par de días, ¿vale? Lo estuve probando, lo he probado, la verdad es que está muy guapo el juego Así que os animo a que lo probéis, si lo he dicho, me lo dio Ubisoft como tal estos códigos Y aunque sean 3 códigos, ¿vale? Cada uno tiene 100 usos, por lo que tenéis 300 códigos, ¿vale? Así que es muy sencillo, también tendréis este enlace en la descripción porque se pone justamente aquí, ¿vale? Os lo explico, ponéis... Que me muero, madre mía, me entra ahí por ahí todo Tenéis esos 3 códigos, ponéis cualquiera de ellos aquí, ponéis vuestra plataforma Y se os enviará a vuestro correo el código para que podáis meterlo Y así ya tendréis vuestro código, o mejor dicho, vuestra beta para poder jugarla Lo segundo, decir que en este caso desde mañana hasta el día 7 tendremos drops de Remusage, ¿vale? Podrás conseguir alfapack 10 por conmigo simplemente por verme en directo Mañana a partir de las 9 y media, 10 de la mañana Desde por la mañana hasta... En principio hasta... pues no voy a parar, ¿vale? Hasta el día 7, ¿vale? En directo Normalmente yo descansaré y tal y cual Pondré vídeos mientras de fondo, mientras estoy durmiendo y tal Pero bueno, simplemente eso La tercera noticia, amigos El canal de Remusage Extraction, como estáis viendo este de aquí ¿Vale? Que es el canal que me creé en su momento hace cosas de... Pues dos años van a pasar, la verdad Como no les voy a dar ningún tipo de uso he decidido a hacer una idea Que es en la de hacer un canal literalmente solo de recopilaciones de Remusage ¿Vale? Por eso ahora mismo estaréis viendo en pantalla el correo en el que podréis enviar vuestras jugadas Vuestros momentos random, vuestros mejores spots, vuestros glitches, que sea hacker Literalmente lo que sea, ¿vale? Quiero hacer como una especie de canal de Jager's Incert2, ¿vale? El canal de recopilaciones como tal Pero en este caso lo quiero hacer yo, ¿vale? Además estará enfocado tanto al público inglés como a español Así que si queréis que aparezca vuestro nombre en los clips y tal Pues enviadme algún clip chulo, ya sea de alguna jugada De algún momento gracioso, algún momento random De algún momento mala suerte De algún momento que creéis que pueda ser chulo Lo dicho, tenéis ahí el correo, ¿vale? Y por supuesto este será el canal al que subiré todo ¿Vale? Rainbow Six Siege Collection Collection Me gusta, la verdad, me gusta bastante Me gusta bastante, me gusta bastante... Bueno, bastante fresco Y por último, y ya nos metemos ya con el vídeo Tenéis hasta unos centros de descuento en Eneva ¿Vale? Muchos de sus grandes y maravillosos juegos que tenéis por aquí ¿Vale? Por cierto, ya salió Death Island 2 Así que podéis echar un vistacillo a todas las ofertas que hay sobre Death Island 2 Tenéis literalmente volantes Tenéis los mandos nuevos Por cierto, me compré un mando de Play 5 hace poco Y diría que no lo compré ya por aquí Porque en este caso, Ángela, mi pareja, se cargó mi mando de Play 5 Y me lo compró en privado Yo no me di cuenta hasta que ya lo tenía en casa el mando Dije, vaya Pero bueno, mi gente, lo he dicho Tenéis en Eneva hasta unos ocho centros de descuento En todo lo que tenéis por acá Así que nada, disfrútenlo Por cierto, estoy viendo gameplays de Death Island 2 Y se ve increíble, la verdad Mucho gore, mucho sangre, mucho de todo Me gusta, la verdad Y ahora sí que sí Amigos Quería hablaros sobre esto ¿Vale? Como ya sabéis El tema del teclado y un ratón en consola ya desaparece Bueno, desaparece entre muchas comillas Por el hecho de que Para la gente que no lo sepa Ya han implementado el Mousetrap Que es justamente esto que estáis viendo por aquí Y han empezado a quejarse mucha gente En este caso, muchos tramposillos Mucha gente un poco ratona De que Ay, es que a ver si sacan ya una nueva actualización del Ching De estas vainas, del Cronus ¿Por qué? Porque las aplicaciones de terceros Como por ejemplo Esas aplicaciones Que hacen que No tengas recoil En consola, ¿vale? Que no tengas recoil Que cuando te dispares un arma sima automática Se convierte directamente en automática Todo este tipo de cosas Literalmente Es una locura, ¿vale? Porque lo han nerfeado Lo han capado Y entonces toda esta gente Está esperando Está llorando Diciendo Ay, por favor Venga Arreglad esto Meted una actualización Para que se pueda utilizar esto igualmente Pero bueno Vosotros, jugadores de consola Habréis notado seguramente todo esto Así que comentadme vuestra experiencia Desde hace unos días Está implementada Así que ¿Qué os parece? ¿Habéis visto Todo esto que ha mejorado? ¿Veis que por ejemplo En las lobbies En las que Sois en este caso En los altos Ya no hay tanto jugador Tan puro Y digo obviamente Todo esto Entre comillas Porque la gente que utiliza Trampas Y ese tipo de cosas Pues no son pruebas En absoluto Pero bueno ¡Eh, eh, eh! No os peguéis Pero no os peguéis ¡Ay, ay, ay! Llévense bien Lo he dicho Quiero hacer Quiero hacer un canal Como Jiggy Hensel2 Pero A mi estilo ¿Vale? Con recopilaciones Con mucho contenido en español O mejor dicho De contenido de grados En español ¡Ay, Dios mío! Y no sé Es que muchas veces Me pongo a pensar Digo, tío Si es que no El canal Jiggy, tío Como que antes estaba muy guay Y cada vez me gusta menos, tío ¿Sabéis? Es como Por ejemplo Ahora está repitiendo cosas De hace Pues igual de hace un mes Cosita así ¿Sabéis? En plan digo ¿Sabéis? También quiero tener Temas de novedades Por ejemplo Cuando haya eventos Quiero meter Recopilaciones De las mejores jugadas De los suscriptores Y todas esas cositas La verdad Quiero que sea No como Mi canal de recopilaciones Sino un canal de recopilaciones ¿Sabéis? Así que si podéis compartir Ese canal En el momento que empiece A subir los vídeos Yo más que encantado Bueno Tenemos aquí a Spiderman Hola, hombre ¡Granata! Mucho foo Ah, que foo más gordo, ¿no? Que foo más feo Tírate 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 Oh, que grande Que grande Bueno Ha perdido Pero se lo ha llevado Lo que cuenta Uy, que lo meta Compañero De hecho Será de recopilaciones No de reaccionando ¿Vale? Será un canal Eritamente como este Sin mi cara ¿Vale? Para que podáis disfrutarlo Y todas estas vainas Toma Es que de hecho Me daba bastante pena Que el canal de Extraction Y también te Y lo mata Desapareciera Y digo Pues coño ¿Por qué no reconvertirlo? ¿Sabes? Tómale Míralse Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga si le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Y lo peor Y lo peor Que está totalmente sordo El otro Bueno, la otra La sofía Dale a collo Wow Cajo en el tío Wow Yo hubiera hecho lo mismo O sea Dejadlo que pantara Porque hay un desafío Que justamente Quita el pante Haciendo defensor Que mete Tómale Uy, va Casi Está totalmente sordo Sordo Y visco 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 Porque literalmente Te sale la marca de impacto Delante Y no la ha visto Deja a tu izquierda Hace cuatro Y carga por el menos A uno A dos A tres Nada, tremendo Hola, buenas tardes Un equipo de patitos Eh, siempre pegados al suelo Muy bien Por cierto, gente Wow Cuatro tiene una planta Y uno Eh, ayer te lo pensé Digo, tío Nunca he tenido como un nombre Para llamar a mi comunidad Tío De esto de, digo Mis caramelos Digo, nah Senato feo, tío Caramelos Nah, senato feo, tío Así que dije, tío Algo tan sencillo como Joder Operadores ¿Qué tal operadores? ¿Cómo estáis? Porque agentes Suena como muy Eh Pero operadores ¿Sos mis operadores? No sé Me mola bastante Operadores Sí que me mola ¿Verdad? Pero no lo sé No lo sé Te lo he dicho Eso de caramelos No, en absoluto Bueno, es demasiado Nada, acaba, acaba Me parece un esto de cocina ¿Sabes? Un canal de cocina ¿Qué tal amores Caramelos? Y que no se muere Pero un ¿Qué tal operadores? ¿Cómo estáis? O algo así Hola, se ha caído No sé Eso creo que sí me gusta La verdad No sé Me parece interesante Cuanto menos Y lo he dicho Vale, que estaremos A partir de mañana Qué buena, qué guapo Estaremos a partir de mañana En directo, ¿vale? Bastantes horas, ¿verdad? Vamos a pegar Bastantes horas Con el tema De todos los clasificatorios ¿No la ha visto? No Ah, sí, la ha visto Pero ha sudado Uno en... ¡Guau! Qué buena, ¿eh? Está bien guapeta Madre mía Y lo mata Lo pega al otro Con el tema Va a bailar la cabeza Pero todavía esta música Se viene Que es de Banjo-Kazoo De hecho Al principio Ponía en... En cositas que hacía En vídeos que hacía Las estos de Banjo-Kazoo Se lo carga ¡Oh, qué vera! ¡Miratrix! No sé cómo usar Mierda Pero funcionar Tómale Mamá 10 mil de sensibilidad Tío No sabe por dónde va ¿Qué hace? Ahí no El tío tranquilito El tío tranquilito Ah, el tío tranquilito Madre mía El tío No, tranquilo Tío, tranquilo Es que precoza Quiero ver la chula Ahí en el canal Gente Se mata compi Ah, el otro Mamá ¿Qué cojones? Hostia, pues Muy arriesgado por su parte La verdad Muy arriesgado por su parte Tómale, venga Siguiente Wow Estaba ya a cero El tiempo La frente la ha pegado Con lanza a Pepo Se mata No sabéis que va todavía Qué cabrón No va a quitar a Claymore No va a dejar que se muera Hijo de perra Y gente Depende de la que mete Todos los clips que tenga y tal De caballos enviados Pues Traeré más cantidad o menos A mí me molaría Subir un vídeo cada Cada tres días Cada A ver, me molaría Subir un vídeo todos los días Pero claro Si no hay tanta cantidad De clips y tal así chulos Obviamente no, ¿vale? Madre mía Sí, bueno Solo fuera lane Mamá Wow Madre mía Qué malo Ya Ya Para que rompa Wow Qué timing Sponky Mamá Lo voy a venir, ¿eh? Me encanta Me encanta, tío Uf Me encanta esa Si fallas tanto Te ves morir, tío Sponky lo va a contar Antiguito Y se lo comen Igualmente Pipa 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 Tómale, ¿eh? Nada, tremendo Muy buena, ¿eh? Muy buena Nada, bien tranquilito Nada, está bien Qué buena Qué buena 4k, 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 4k Qué buena Muy bien, ¿eh? Me ha gustado Muy bonito Poco me lo mataron Con el spray Tú, con el recoil Se quemaron, ¿no? Joder Pero bueno Se lo ha hecho, ¿eh? Y casi sin moverse El sitio ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que este tío Lo acaba de ver Pero no se da ni cuenta, tío Míralo Mira esto Lo ve y le suda el nepe, tío Mira aquí Lo ve de sobra, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! El mute tranquilito, ¿eh? Ahí sacándose Esta se nota Esta sí que no me lo ha jugado Nada más que por cómo se mueve Bueno, un poco Se supone que es Champions Bueno Sobra dos años, ¿eh? Realmente, digo Qué buena Haz más ruido de eso Amigos, estaba en jure, vale Pero eso ya estaba en jure Amigos, ya Joder, macho Pues amigos Un placer en el siguiente video Con más y mejor Por supuesto Ya sabéis que tenéis ahí el canal Rainbow Six Collection Rainbow Six Collection Adiós, amigos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo De la gana de mi canal Yo No te preocupes Y yo